Lautaro, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecido. Bueno, contanos, porque yo tengo acá que el estilo que haces es rap y g-funk. Contanos un poco de qué se trata todo esto para quienes nos están viendo y no están, digamos, familiarizados con este estilo de música. Claro, y el G-Fan es del West Coast de Estados Unidos y, nada, los raperos empezaron a implementar un par de sintetizadores en los beats y las letras empezaron a ser más crudas y como que generaron su género, aparte del rap clásico, que sería el New York. Claro, esto tiene que ver también con la música negra, ¿no?, allí en las calles, sobre todo de Nueva York. Sí, nace en el Bronx, el hip-hop nace en el Bronx. Y después se fue desplazando por todo Estados Unidos y fue viajando a todo el mundo. Claro, y ahora se ha popularizado también entre los jóvenes de tu edad. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 21 años. 21, 21. Está muy, muy metido también este estilo. ¿Qué te llevó a vos a hacer letras, a transmitir lo que querés transmitir con tus canciones? Bueno, yo de muy chico escribo y me pasaron un par de cosas en la vida que me llevaron a querer expresarme a través de mis canciones. Y bueno, nada, de ahí nace mi música, de la expresión corporal mía, como sacar todo para afuera. Claro, claro, claro. Ustedes van a escuchar ahora el tema. Pueden ver el video también, está en YouTube. Sí, Pacto de Cali. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi amigo Enzo, que es con quien tengo el tema. No pudo venir y bueno, vine yo. Y también a Pluca, que produjo el tema. Bueno, lo conozco a Pluca, me suena. Bueno, Back to the Cali. ¿Qué quiere decir esto? Es volver a Cali. Es en representación como despegar y volver después ganado, coronado. Ajá. Como volver, no sé, hecho la fortuna en persona. Claro. ¿Por qué Lautaro y por qué Mob? Bueno, Lautaro Mob nace de... Junté mis anteriores dos nombres de rapero, que era Kidva y Big Love. Ajá. Mob en Estados Unidos, como bandilla, agrupación. Y yo, bueno, cuando soy Lautaro Mob, saco todos mis esquiles ahí para matar. Flak, flak. Claro. ¿Qué es el freestyle? El freestyle. El freestyle es como una destreza que tiene el rapero y va coordinando palabras al momento. Son al beat y no está nada preparado. Todo freestyle y no es al momento. Por eso está bueno también hacer freestyle. Es difícil. Bueno, si vamos al folclore, que yo siempre lo digo. Claro. Los payadores en su momento es más o menos lo mismo. Claro, sí, más o menos lo mismo. Claro. Y hacen competencias con payadores también ustedes. Sí, sí, ha habido un par de competencias ahí que implementaron los payadores también. Claro. Bueno, te queremos escuchar. Queremos escuchar este tema Back to the Cali por Lautaro Mob. Adelante, Lautaro. Gracias. 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 Gracias.